Música Mucho se viene denunciando en la Argentina que el indigenismo tiene apoyo inglés y esto parece ser que viene de lejos. ¿Habrá sido Tupac Amaru también un agente inglés o por lo menos un indígena ayudado por los ingleses? Bueno, veamos un diario de Arequipa del 4 de enero de 1781 que dice así Algunos que últimamente han llegado fugitivos de la provincia de Asangaro aseguran que cuando entró el rebelde en dicha provincia traía a su lado cuatro hombres enmascarados, los que no trataban con ninguno y esta noticia se ha repetido y conviene con la que Dios avala y es como sigue El ejército era muy considerable y fuera de la infantería llevaba sobre mil hombres de caballería, españoles y mestizos con fusiles y al lado izquierdo y derecho de Tupac Amaru iban dos hombres rubios y de buen aspecto que le parecieron ingleses Tupac Amaru iba en un caballo blanco con aderezo bordado de realce su par de trabucos naranjeros, pistola y espada, vestido azul de tercio pelo caloneado de oro, su cabriolet en la misma forma de grana y un galón de oro ceñido en la frente su sombrero de tres vientos y encima del vestido su camiseta o unco figura de roquete de obispo, sin mangas, ricamente bordado y en el cuello una cadena de oro y en ella pendiente un sol del mismo metal, insignias de los príncipes, sus antepasados por lo menos como se ve es una curiosa historia y siempre se sospechó de algunos ingleses en los movimientos revolucionarios anteriores a la independencia de américa si te gustó este vídeo, compartilo con tus amigos, suscríbete y ayúdanos a divulgarlo hola amigos de la hispanidad, gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas, ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas, 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello, así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista, aquí os esperamos, un gran abrazo y los amigos de Patricio Lons